Los juzgados de instrucción de Marchena secundarán la convocatoria de paro realizada por las cinco asociaciones de jueces y fiscales de Andalucía como un día de protesta por las reformas emprendidas por el Ministerio de Justicia. Los magistrados, sin olvidar la falta de inversiones en justicia, el problema de la carga de trabajo de los juzgados y tribunales y la congelación de la oferta de plaza de jueces y fiscales, denuncian que las reformas emprendidas por el Ministerio de Justicia suponen un ataque a la independencia, a competencias y funciones del Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno de los jueces. La reforma cambia el sistema de elección de los miembros del Consejo para limitar la intervención de las asociaciones judiciales, le resta potestad reglamentaria y le retira la autonomía presupuestaria. Además de oponerse a esta reforma, los jueces también rechazan los recortes salariales y estatutarios, pero sobre todo, los jueces y fiscales reivindican que el Consejo General del Poder Judicial mantenga su actual estructura y competencia y que se potencie el Consejo Fiscal, por lo que rechazan cualquier modificación que mine la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Los jueces y fiscales también exigen que se mantenga la autonomía presupuestaria del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado para garantizar la eficacia y autonomía del Ministerio Fiscal. De la misma forma reclaman el aumento de la plantilla de jueces y fiscales hasta alcanzar los parámetros de la media europea y se oponen a la eliminación de los sustitutos en ambas carreras. La polémica Ley de Tazas o Tazazo Judicial, que el Ministro de Justicia anunció la pasada semana para modificar a la baja, también figura como una de las últimas reivindicaciones que constituyen la munición de la huelga del miércoles, ya que jueces y fiscales apuestan por unas tasas judiciales moderadas que no limiten el acceso a la justicia de los ciudadanos. El seguimiento de la convocatoria implicará la prestación de servicios mínimos en ambos jugadores de instrucción de Marchena, de manera que se atenderán diligencias sobre detenidos y la adopción de medidas cautelares. Se aplazarán las vistas previstas para mañana miércoles, ya que tanto magistrados como secretaria judicial secundarán el paro al que previsiblemente se sumará gran parte del sector de la magistratura.